El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Cada 13 de mayo recordamos las apariciones de la Virgen de Fátima. Desde el 13 de mayo de 1917, la Santísima Virgen María se le apareció por siete veces en Fátima, Portugal, a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, en un hermoso libro titulado Los tres pastorcitos que vieron a la Virgen, cuya lectura recomendamos. La que vio a la Virgen cuenta todos los detalles de sus apariciones. La segunda aparición se dio el 13 de junio de 1917. Hay ya cuatro mil personas en la tercera aparición del 13 de julio de 1917. La Virgen abrió sus manos y un as de luz penetró la tierra y apareció un enorme horno lleno de fuego y en él muchísimas personas semejantes a brazas encendidas, que levantadas hacia lo alto por las llamas, volvían a caer gritando entre lamentos de dolor. Lucía dio un grito de susto. Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen, como pidiendo socorro, y ella les dijo ¿Han visto el infierno? ¿Dónde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores. Y añadió Nuestra Señora, cuando recen el rosario, después de cada misterio, diga Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de su infinita misericordia. Podemos contar alrededor de siete apariciones. Antes de despedirse, señaló con sus manos hacia el sol. Y entonces, los setenta mil espectadores presenciaron un milagro conmovedor, un espectáculo maravilloso, nunca visto. La lluvia cesó instantáneamente. Había llovido desde el amanecer. Y era mediodía. Las nubes se alejaron y el sol apareció. Como un inmenso globo de plata o de nieve, que empezó a dar vueltas a gran velocidad, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas, coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que estaba allí presente. Ven que el sol se viene hacia abajo, como si fuera a caer encima de todos ellos y a carbonizarlos. Y un grito inmenso de terror se desprendió de todas las gargantas. Perdón, señor, perdón. Y fue un acto de constricción dicho por muchos, miles de pecadores. Este fenómeno natural se repitió tres veces y duró diez minutos. No fue registrado por ningún observatorio astronómico, porque era un milagro absolutamente sobrenatural. Luego el sol se volvió a su sitio y los miles de peregrinos, que tenían sus ropas totalmente empapadas por tanta lluvia, quedaron como vestidos instantáneamente secos. Aquel día se produjeron maravillosos milagros de sanación. Nosotros queremos recordar y obedecer los mensajes de la Santísima Virgen, rezar el rosario, hacer oraciones y sacrificios por la conversión de los pecadores y no ofender más a Dios.